El acto ha terminado ya hace un montón de tiempo y tiene narices que la policía tenga que estar aquí todavía para protegernos. Todos los furgones esos allí, toda esta policía, que menos mal que está aquí porque si no esto sería... bueno, sería... sería... 80 gorilas contra... pues contra 20 que quedamos aquí que nadie busque a pelear nos inflarían. Claro, si fuera uno contra uno, como siempre digo, la cosa cambiaría. Pero sí, es que tiene... tiene narices la cosa, eh. Toda esta policía tenga que protegernos. Increíble. Toda la policía que hay por allí, como veis, todos estos policías por todos lados. Y nos tienen que proteger de los gorilas que salen por allí. Y nada, ahí van todos los gorilas. Ahí van los gorilas, venga, ya. Ya se vuelven a casa. Todos juntos ahí, cantando. No nos acercamos para que no... Venga, venga, chico. Basta de buscar... Hay que joderse. Los demócratas. Bueno, parece que al final se van a llevar... unos tortazos. Claro, es que no pueden irse, no pueden irse tranquilamente. Tienen que romper cosas. Bueno, está claro que... que aquí... aquí les van a inflar. ¡Viva! 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 Vamos, palos. Vamos, palos. Venga. Unos palazos. Venga. Ahí a los perroflauta. Vamos. Leña al mono. Leña al mono. Toma. Que engañas. ¡Ena granada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Todo! ¡Sinvergüenza! ¡A los chicos de la izquierda! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Estaba claro que esto... Iba a terminar mal Venga Los tontos del culo No se pueden quedar No se pueden ir a casa Sin romper nada Efectivamente, no Tenían que estar aquí Hasta el final Tocando las narices Tocando las narices Están allí En las esquinas Parece que va a haber otra carga Y les van A inflar a hostias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy yo para muchas carreras ¡Madre mía! Bueno, se montan en las furgonetas A ver si encuentran algún perro flauta Haciendo disturbios O rompiendo o rompiendo o quemando alguna mierda Mucha, mucha, mucha policía Y... Se han debido ir corriendo para algún otro lado Y estos agentes lo que van a hacer va a ser Montarse en las furgonetas de alguna vuelta Se desencuentran Se desencuentran Se bajan Y les inflan Que es precisamente lo que Vamos Precisamente lo que hay que hacer Que te pones a quemar Y a romper retrovisores Y a romper cristales de coches ¡Hostias! ¡No reb sections! ¡No !" ¡No! ¡No se puede! ¡No ! ¡No! ¡Por qué haremos esto! ¡Oы Ahí estamos ahí! ¡No! ¡Halo Dedalenciales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡T formas ahí! abusones gritan esos de ahí arriba abusones y ese por qué han abusado de alguien debajo hay una bandera de España pero se ve que el vecino de arriba no está muy por España debe ser un una de izquierdas demócrata dialogante progresista y reformista bueno a ver si vemos algún progresista reformista llevándose un par de palos buenos y a ver si se vuelve a casa con un bonito recuerdo para que se entere de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer en la calle fijaros la cantidad de policía que hay por estos perroflautas indocumentados que lo que tienen que haber hecho es disolverles al principio oye que sí que sois pero si es que se les ve a la legua que son violentos había que haberles disuelto antes venga afuera todos ahí a tomar por culo a disolverles y si no se van por las buenas pues oye pues ahora que que hacerlo por las malas la mayoría extranjera pues bueno pues yo como extranjero que soy pues me puedo permitir decir pues hay que joderse con los extranjeros tío hay que joderse hay que joderse bueno pues esto que no es un directo pues lo colgaré más tarde pero de verdad que hay que joderse que cobardes los dialogantes estos son los dialogantes a ver a ver si le dan un par de sopapos a alguno que no hayan abusado de él de Beltrán por favor que no me abusen de Beltrán que la cosa está un poco en tensión la cosa está muy negra como ir a Beltrán como como alguien nos acerque y nos roce porque aquí hay gente de vos que van a preguntar Fernando está buscando a Beltrán fachas gritan algunos a quien se refieren bueno hay fachas por ahí porque alguien está gritando fachas debe ser que habrán visto alguno hay algún facha por aquí están gritando fachas veis alguno te gritan a ti no sabemos si me gritan a mí o a este señor yo no soy facha pero mi abuelo sí a lo mejor es él no, mi abuelo sí por eso es de pequeño no aguanto ni verde y era guardia civil además sí soy neutro pero soy mitad español pues muy bien hablado Vito ese señor quiere comentarte una cosa no, no yo no comento nada que luego manipular no comento nada que manipulamos ¿quién es? que recortáis los cachitos y ponéis lo que queréis a mí no me grabo no me grabo ni para mi Instagram o sea ni para dejar que me grabe no, no, vale me parece bien pero pero que yo no he manipulado un vídeo en mi vida yo sé muy bien cómo va la televisión pero que no somos de televisión lo mío es un canal de YouTube y yo yo lo único que soy es anticomunista ya está yo no me grabo a mí mismo ni para mi Instagram ni dejo con mis amigos perfecto estamos hablando bien ya, pero es que no sirve con ellos tú lo entiendes vale, pero estamos hablando bien que te van a utilizar te van a utilizar date cuenta no vienen a nada bueno no, no, si ya lo sé si ya lo sé y por eso le he dicho y por eso le he dicho para tener publicidad no lo entendéis lo mejor es ignorarlos no, no, no no, no no tienes ni idea tío no tienes ni idea lo que estás diciendo que no me grabe eso tomar por culo ya que no me grabe que estás en la vía pública que me dé la gana dialogante que haces violenta dialogante que haces pero que no, no es ilegal pregúntaselo a la policía ilegales tirar piedras ilegales ilegales tirar piedras ilegales dar a golpe pero que hablas dialogante les estáis utilizando ¿a quién? sinvergüenza a gente como tú tú sí que eres una sinvergüenza ignorante comunista comunista vuélvete a tu pueblo vuelve a la escuela que solo sabes insultar ignorante miserable eres una piojosa y una maleducada una una puerca maleducada eso es lo que eres vamos venga pégame pégame venga ignorante eso es lo que puedes hacer utilizar la violencia venga ignorante ignorante piojosa vuelve a la escuela vuelve a la escuela pero que me está pegando no pero ya está ya está o sea ella me insulta me pega yo me tengo que ver que yo ¿no amigo? yo vivo aquí no no vivimos aquí no me lo tronco vivimos aquí venga déjame por favor que no tiene razón ah que somos provocadores o sea nos pegas tú y nosotros provocamos venga vuelve a la escuela piojosa vuelve a la escuela somos los pijos otra que tiene que volver a la escuela esto es que contra la mujer lo tenemos todo que cuando va grandando así va así va provocando ¿no? ¡Hombre! tú hombre tú provocar mucho la verdad es que no tú provocar provocar no amiga para eso tendría que ir al gimnasio ve al gimnasio anda como me dé la puta gana y si quiero mostrar algo fantástico venga pero vuelve vuelve a la escuela y si eso hazte unas flexiones antes unos abdominales ¿cuántas hacer flexiones? abdominales a ver ¿qué pasa? ¿qué te pasa? que me has dado varios golpes dime ¿qué quieres? que no se puede grabar en la vía pública sí sí se puede y voy a grabar lo que me dé la gana lo que la ley me permite hazte el favor hazte el favor hazte el favor hazte el favor de hacer qué no sé dígame no quiero que discutan ni ellos pero esta me ha pegado y lo tengo aquí grabado las piedras a un lado esta me ha pegado vuelve a la escuela ignorante venga comunista vuelve a la escuela ignorante piojosa ahora ya no insultas ahora no insultas si yo llevo media hora grabando ahora no insultas ahora no pegas ahora que está la policía no hace nada claro ahora no nos pegas ¿qué? ¿qué me está pidiendo? que se vaya a papi no, que mantenga la calma por favor sí, sí, estoy súper calmado piojosa ignorante te lo digo de manera calmada ya no nos pegas ignorante piojosa bocazas ya no uy, qué violencia qué violencia pero pégame como antes pégame pégame como antes a la violencia por favor bolivariana ven a pegarme bolivariana ignorante piojosa bolchevique caballero sí señor lleva un rato faltando delante nuestro estamos pidiendo que se vayan y ellos pero ahora estoy yendo al mar ¿vale? lo que no quiero es conflictos si si no evitar los conflictos por favor vayanse igual que ellos también se van a ir como yo también quiero evitar los conflictos le voy a hacer caso que han venido a provocar a este pueblo pues muchas gracias vale ¿les importa si voy hacia allá que tengo allí el vehículo? bueno chicos basta de de vídeo que ya llevamos con un vídeo muy largo tampoco queremos poner las cosas difíciles en la policía pero habéis visto como me ha pegado la ignorante esta piojosa, miserable, maleducada pedazo de carne con ojos y la otra la otra la de los abdominales pero verás que esto es de locos mira la de los abdominales la que dice que que va provocando bueno, en fin esto es de locos esto se ha convertido en el mundo al revés es increíble bueno, sí ya nos vamos que los agentes se tendrán venga sigue haciendo abdominales tú que vas a provocar mucho pochuch cuerpo perro venga bueno nos vamos por la acera de frente y todos contentos venga muchas gracias bueno ya cortamos el vídeo chicos si hay más hacemos más vídeos gracias y bueno totalmente totalmente desagradable venga chicos ya ya las vi